Hola chicos y chicas, soy Ironcraft comentando este nuevo desplay de Halo Reach espero que compartáis conmigo la emoción de esta nueva aventura vamos a empezar la campaña normal vamos a ver como mola el mundo vamos a empezar la campaña si no recuerdo mal al Spartan a Noble 6 se le podía cambiar el color de la armadura porque no es la primera vez que este juego ya he jugado en otra ocasión y es un juego que me lleva a emocionar así que si queréis que le ponga otro color a la armadura el color que os guste dejarlo en los comentarios y que más votos tenga quedó muerto a las 26 horas respondí con soldados de choque que han sido declarados desaparecidos en acción y ahora nos toca a nosotros la oficina de inteligencia naval cree que el despliegue de un equipo Spartan es un despilfarro yo no estoy de acuerdo comandante ese es el nuevo número 6 cad leíste su dosier solo lo que no estaba tapado con tinta negra alguien ha reclamado la autoría la ONI piensa que podría ser la insurgencia local hace 5 meses hicieron algo parecido en Harmony atacaron un repetidor para dejarnos sin ojos ni oídos y luego robaron dos cargueros de un dique seco eso no puede pasar aquí rich es demasiado importante quiero ese repetidor en pie noble 1 señor eso está hecho entonces nos veremos al otro lado corto teniente comandante señor soy Carter líder del equipo noble esa es Cat noble 2 Emilio y Jorge 4 y 5 vienes conmigo noble 6 mira no voy a mentirte teniente no esperes que ninguno de ellos te reciba con los brazos abiertos yo me conformo con tener de nuevo noble a pleno rendimiento una cosa he visto tu dosier incluso lo que la ONI quería ocultar me alegro de contar con tus habilidades pero somos un equipo dejemos todo eso del lobo solitario vale si señor bienvenido a rich ahora activaré los subtítulos que se me ha olvidado fallo mío y que no y Às las clases es de emergencia buscando ya habéis oído zona muerta confirmada el mando no nos acompañará en este viaje solo me siento puede que intenten derribarte así que mantén la distancia voy a poner los subtítulos audio vídeo los subtítulos activados va a dar un poco de sensibilidad al mando 4, 5, voy a dejar en 4 concentrémonos, vigilad vuestros sectores ahí está la estación de comunicaciones detecto la baliza de emergencia podrían ser los soldados desaparecidos, veamos déjanos en este rato mantén la vista en el cielo vamos 6, bien equipo noble, dispersados, cuidado al aproximaros bueno no sé cuánto durará este capítulo, espero que no más de 15-20 minutos ya que no quiero que sean muy largos, ni os aburras ni nada la baliza de emergencia parece estar justo al sur, estamos cerca recibido, estad atentos venga jacho tengo la baliza negativo, pero es militar ¿y dónde están los soldados? ¿por qué no hay residuos de explosivos? noble 3, ¿hay residuos de explosivos en la zona? negativo señor ¿lasma quizás? no puede ser enrich no hay sangre en el suelo mucha muy bien noble, parece que aquí no hay nada, continuemos hay humo en la siguiente estructura rodea con el oeste y examinada, equipo noble, tenéis permiso para atacar, pero ser selectivos no queremos llamar demasiado la atención tranquilo, tranquilo dios es que susto me he llevado noble 6, entra en la casa no hagas ruido líder noble, veo patrones térmicos en la estructura de delante rodillas a dos, no son rebeldes, son granjeros, fíjese en ellos no me salen los subtítulos, vale, ya, fallos lo dejaré así esconderse señor atacaron a los vecinos anoche oyó gritos, disparos cesaron a la marea dice que una cosa mató a su hijo en el campo ¿una cosa? comandante, insisto en que detecto patrones térmicos en la estructura justo al este de su posición recibido, llévanos dentro no sé por qué me vuelves tomar pero bueno equipo noble, daos prisa vamos al lío lo repetiré una de mil veces y me llamaréis cansinos, pero... mierda el comandante, que ven por ahí cambio tenemos bajas militares, dos de los soldados desaparecidos parece que fueron interrogados es una carnicería siento si me callo o no hablo durante un rato, pero... es que al concentrarme... ¿qué ha sido eso? ¿puedes ver algo? mantengo silencio negativo, sin rastro térmico jefe, movimiento fuera de su estructura noble dos, avanza hacia el oeste, van a... maldición, mavenan contacto, contacto esparca la ayuda allá vamos al ataque al nivel inferior fan si, atento charly uno no Hay enemigos cerca. Ha sido una pasada. La hostia, que intenso. Una vez de descenso enemigas. Un falcón en camino. Atención, un transporte de tropas enemigo. Vale, pues vamos. Vamos a comer. ¡Vamos! 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 Voy a los Rambu, lo que os decía. Soy un poco impaciente. ¡Vamos! 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 La voy adelante, ¿no? Si me mata que me maten a mí. ¡Vamos! 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 ¿A dónde vas, tío? No creo que haya sido muy buena idea dejarle conducir. ¡Vamos! 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 Tío, me voy a andar con que sea... Por el susto que me habéis dado antes... te está salvado por poco aquí hay uno que creo que te he visto bueno pues no me hago un canto a los dientes líder noble veo patrones térmicos en la estructura de delante uy cuanta gente hay enemigos cerca dios me matan me matan me matan me matan me están disparando voy a sacar parece que está despejado mola, me la dio jefe, detecto más actividad al este habría que comprobarlo creo que este capítulo lo haré de 20 minutos o 25 pero porque es el primero los demás los pienso hacer a lo mejor de 15 minutos nada más a ver y luego al acabar esta serie de Halo me gustaría saber que otros juegos queréis que suba yo tenía pensado subir ¿cómo se llama? eh, coño, Halo 3 o Halo DST pero no sé lo dejo en vuestra mano así que ya me diréis vosotros lo que queréis y como mola jefe, tenemos una señal de emergencia mayday, 3 charlie 6 ¿me recibe alguien? hemos sido atacados por el covenant el covenant está en reach repito, el covenant está en reach ¿los soldados? vámonos 6 hay que encontrar el origen de la señal de emergencia no quiero faltarle al respeto pero ¿no hay cosas más importantes que dedicarse a buscar descarriados? nosotros no abandonamos a nadie si ves a esos soldados a mi saldo líder noble están atacando a posibles fuerzas aliadas al sur de su posición cambio nos atacan repito mayday, mayday 3 charlie 6 el covenant nos está atacando me han herido no puedo mantener la posición tú conduces no la lees como antes muchacho no, no la vamos a dar lo sabes lo sé lo sabemos todos me disparan al suelo vamos a dejaros aquí vámonos ya noble 3 hemos localizado al pelotón de soldados evacuación inmediata en mi posición recibido llamaré al pan con charlie 2 para defender ese punto de evacuación si, necesito suministro si, necesito suministro muy bien defiende la posición despeja una zona de aterrizaje creo que subiré un día hollow otro día fallout y así no sé creo que subiré primero el de fallout ya que es el más largo no sé me la dan me la dan me la van a dar mierda me la han dado era previsible yendo a los Rambo líder noble tengo contacto visual con naves de descenso Covenant transporte de evacuación mantén la distancia defiende la posición despeja una zona de aterrizaje uy cuidado se acerca una nave de descenso enemiga venga descarga bajar con esta chica reparsa dios pero como puedo ser tan manco tío como puedo ser tan manco que alguien me lo diga transporte de evacuación mantén la distancia defiende la posición despeja una zona de aterrizaje vamos a despejar aquí toma pollo toma cuidado se acerca una nave de descenso enemiga vamos a bajar enemigos cerca excelente trabajo los tengo en la vida vemos como duelen vecinos en la vida contaminante grande teynen cobardía tegra fuera java kiedy próxima te prescribed AS ¿Quieres más? ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, despejado! ¡Por fin, tío, por fin! Zona de aterrizaje despejada. Adelante con la evacuación. Afirmativo, transporte en carro. Bueno, chicos y chicas, aquí dejamos este Let's Play por hoy. Gracias a todos por verlo. Espero que os haya gustado. Comentar, like y favoritos. Y nos vemos en el próximo vídeo.